Muy buenas a todos mis personitas humanas, a continuación vamos a hacer el desafío de esta semana de Aquaman Como veis nos faltan muy poquitas semanas, es esta y la que viene Ya podríamos desbloquear Aquaman Y ojito que como ya os dije en un vídeo que tenéis aquí arriba Va a venir acompañado de Black Manta Va a salir Black Manta también en la tienda para cuando podamos desbloquear Aquaman Bien, vamos sin perder más tiempo, es una misión muy sencillita Es simplemente completar una prueba contrarreloj de natación en muelles mugrientos Así que te voy a llevar al sitio exacto donde empieza Intro y arrancamos Como siempre te digo, lo mejor es venir a refriega Porque es mucho más sencillo Nadie viene a matarte Vas a poder ir cuando está de tu lado Y si no queda de tu lado te puedes hacer otro desafío completamente Muy bien, tenemos que venir ahí Dios mío, no lo tengo descubierto todavía Vamos, Playstop, que te quedes atrás A la zona esa de las grúas ¿Os acordáis de las grúas que sobresalían? Era el punto más alto y siempre había un par de cofrecillos por ahí Exactamente, ahí tenemos que ir Mira, ahí sigue habiendo todavía los cofres Así que ahí estáis viendo el primer reloj No confundirse y mirar para allá No El desafío empieza para allá Mirando a la gruta Vamos a arrancarlo Vamos ¿Dónde están? Allí Vamos Vamos que no nos come el tiempo Mucho ojito con pasaros Saltando el reloj, eh Que alguna vez me ha pasado Es muy sencillito No tiene ninguna ciencia Así que aprovecho para contarte que puedes Poner el código Playstop en la tienda Y que el último domingo de cada mes Sorteo una skin legendaria Muy bien Ya está, desafío completado Pero por favor, me han sobrado 500 millones de segundos Y nos darían ese accesorio mochilero Que vamos a salir ahora mismo Para verlo Para ver cómo queda Es el accesorio ya de Aquaman La mochila de Aquaman Vamos Sal Sal rápido Ojo Mola, eh Esos dos caracoles Dorados ahí Mola un huevo Claro que sí Por mi parte No tengo nada más que contar Recuerda que puedes darle un gran like Si te ha gustado el vídeo O que si quieres Suscribirte Estaría muy bien Ya hemos pasado los 3000 subs Puedes hacerlo en aquella parte de allí Y si quieres ver más vídeos de noticias Filtraciones Desafíos Si quieres venir a hacer carry Los días de diario Al rey mítico en salvar el mundo Aquí arriba lo vas a encontrar Todo Un saludo a todos Nos vemos Si nos miramos Chau 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 Chau